¿Qué opinas de Ramón Lacruz? Y algo que me tapen los oídos, así no veo ni escucho nada. No te jugás entonces, ¿quién tiene más posibilidad de ganar de acuerdo a lo que técnicamente están dando uno y otro? Lecubre. Gracias. Monzón, ¿cuál es tu opinión sobre Ramón Lacruz? Bueno, creo que Ramón Lacruz está pasando por un gran momento ahora y creo que está boceando mejor que antes, creo que no tiene golpe o no quiere pegar fuerte él, pero creo que está boceando mejor. Técnicamente, en cuanto a experiencia, en cuanto a capacidad, mañana Ramón Lacruz-Cachazú, ¿qué puede pasar? Bueno, mira, es una pelea difícil para los dos, pero para mí, si Lacruz hace la cosa bien, tiene que ganar a Lacruz. Gracias, campeón. Gracias. 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 Gracias.